La Universidad Industrial de Santander se ha consolidado como una institución pionera en la formación profesional. Hoy le brinda al país y al mundo, egresados con un alto perfil social y se establece como líder en investigación. En la UIS investigamos y generamos conocimiento. Desarrollamos industria, tecnología y ciencia. La mejor opción para profesionales que construimos futuro. Gracias por ver el video.